Buenos días, estamos en la casita de San José, que es un albergue perteneciente a Caritas Diocesana de Astorga. En este albergue, que es el nuevo albergue que tenemos desde el año 2010. En noviembre del 2010 se inauguró este albergue, siendo obispo don Camilo Lorenzo. Bueno, antes teníamos otro albergue, que era una casita realmente, porque esto, como veis, es algo muy grande, bonito, bueno, muy moderno. No como antes, que teníamos una pequeña casita, que en su día fue un dispensario para productos médicos. Y bueno, Caritas entendió que eso ya estaba cubierto con la Seguridad Social, así que lo destinó a hacer el albergue que era la casita de San José primera que había, que empezó a funcionar en el año 1983. Así que ya tenemos una pequeña historia de todo lo que es el albergue de la casita de San José. Somos un albergue de corta estancia. Eso quiere decir que nosotros podemos atender a los usuarios entre uno y tres días al mes, o cada tres meses. Pero bueno, eso es un poco relativo, porque nosotros estamos dispuestos a romper toda esa norma dependiendo de las necesidades de un usuario. Tengan en cuenta que estas personas que viven en la calle también se ponen enfermas, entonces hay que recuperarse o hay que eso. Entonces nosotros nos presentan un proyecto y lo estudiamos, la dirección de Caritas con los técnicos estudia y si entiende que tiene que estar más días, pues tiene que estar más días. Alguien que encuentra el trabajo, bueno, pues el primer mes no va a cobrar hasta que pasa el primer mes. Entonces esa persona tiene tiene que comer, tiene que dormir, tiene que asearse, entonces entendemos que podemos romper esa norma y tenerlo durante un mes. Caritas a nivel regional está en red. Eso quiere decir que nosotros podemos derivar a nuestros usuarios o tal, los podemos derivar a los diferentes centros que tienen cáritas diocesanas, las diferentes cáritas diocesanas o la cáritas regional, por así decirlo. Dentro de los albergues en Cáritas, dijimos que este es de corta estancia, pero también los hay de larga estancia y de media estancia. Como dijimos, en el albergue de corta estancia la gente puede estar de uno a tres días, en el de media estancia puede estar de uno a quince días y en los albergues de larga estancia puede estar todo el tiempo que sea necesario, siempre que ellos cumplan con los diferentes programas que se les obliga para deshabituarse de estar en la calle continuamente. Porque tengan en cuenta que estas personas tienen una historia de vida y nadie nació en la calle o tirado por ahí. No, pero poco a poco se fueron metiendo en este mundo y nosotros entendemos que para poderse normalizar, por así decir, como entendemos las personas que vivimos en el día a día, esa normalización hay que empezar para desmontando todo lo que habían vivido antes. Bueno, pues eso, cáritas, al estar en red en Castilla y León lo tenemos previsto y si a nosotros un usuario nos dice que desea salir de esto y que quiere ir a un albergue de larga estancia, nosotros llamamos por teléfono a nuestros compañeros en las diferentes cáritas donde hay ese programa y los derivamos hasta allí. Y siempre hay plazas disponibles para que esas personas puedan salir de la calle. Otra de las cosas que os puedo contar es el perfil del usuario que viene aquí. La gente muchas veces entiende que el usuario es una persona que puede ser generalmente inmigrante y es todo lo contrario. Por así decir, nosotros, por ejemplo, en el año 2018 que tuvimos sobre unos 350 personas, esas personas tengan en cuenta que han venido una o muchas o varias veces han utilizado los servicios de la casita de San José. Bueno, pues esas personas, decimos de 350, 325 son hombres y 25 solamente son mujeres. estas personas. Estas personas han tenido un total de intervenciones sobre unas 1.175 y las edades de ellos, pues estamos hablando de que la mayoría o el perfil de ellos es personas que van desde los 35 a los 55 años, es casi el 70% de ellos. Es la mayoría porque tengan en cuenta que las personas cuando una vez que van, que cobran, pues ya normalmente están jubiladas, ya no vienen porque normalmente en los albergues no se coge a las personas que ya están jubiladas o que se pueden arreglar por su cuenta. Nosotros lo estamos haciendo porque al ser un sitio de paso y una ciudad tan pequeña, muchas personas no tienen esa posibilidad porque las pagas son pequeñas y no les llega. Y estamos de momento, estamos atendiendo. Y después entender lo que le decía de que entenderían que la mayoría serían inmigrantes, pues nunca más lejos de la realidad. Nosotros tenemos que la procedencia es de los 350 que estábamos hablando, 301 son europeos. Ahí estamos hablando también de los españoles que después desgrosaremos. Porque españoles son 244 de esos 301. De Rumanía tenemos 20, que es el segundo colectivo o la segunda nacionalidad más que tenemos. Y portugueses 18. Tengan en cuenta que todas estas personas, al ser de la Unión Europea, ya no hay discriminación ninguna. Cosa que tampoco nosotros hacemos aquí. La Iglesia acoge a todas las personas que se acercan a ella. Simplemente tienen una necesidad y nosotros lo atendemos. Nunca preguntamos si preguntamos los datos personales de cada uno, porque simplemente, aunque sea por motivos de seguridad, la ley nos obliga a documentarlos, a atenderlos, pero ellos tienen que estar documentados. Y si una persona viene sin documentación, tiene que pasar por la comisaría de la policía para decir que esa persona es quien dice ser. Pero es la policía quien lo acredita, no nos oyemos. Y de España, de esas 244 personas que le decía que habían venido de España, pues de Castilla y León son 37. Perdón, 37. De Andalucía, 34. De Cataluña, 25. De Galicia, 22. Y de Madrid, 17. Y así les podría seguir contando. Para que se den cuenta de que el colectivo mayor que les decía era un hombre. Un hombre de entre 35 y 55 años. Especialmente de Castilla y León y de las comunidades limítrofes. Son los que más tenemos. Como ven, les decía que de extranjeros había muy poquitos. Extranjeros estoy hablando fuera de la Unión Europea. Simplemente les puedo decir que de Latinoamérica solo hemos cogido a dos. Y de África solamente a cuatro. Siempre decimos, ¿cuál es el motivo por el que estas personas vienen menos? Pues la explicación que tenemos es que ellos, cuando encuentran a un compatriota suyo, siempre los acoge. Les acoge mucho más que nosotros. Porque si vemos que han venido personas latinoamericanas o africanas, han venido a la oficina a buscar su vale para venir y después no han utilizado este servicio. ¿Por qué? Pues porque han encontrado dentro de la ciudad a un compatriota o alguna persona que les ha acogido. Cosa que los españoles o eso, a nuestros propios compatriotas, pues muchas veces no lo hacemos. Después, otra de las cosas que les puedo decir, en el sentido, estas personas, bueno, pues tienen diferentes problemáticas. Que van desde el que no han entrado en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo los expulsó y después han caído bastante gente, bastantes personas en diferentes adiciones, desde el alcoholismo, la drogadicción, las ludopatías, que están muy de moda ahora. Y después, una vez que entras en esta rueda que decimos de ir en albergue, en albergue, es muy difícil de salir. Como no vayas a un albergue de larga estancia en el que te puedan ayudar durante un tiempo esos profesionales que en los albergues de larga estancia hay. Porque aquí, pues estamos las compañeras que hay en la oficina, la asistente social, estoy yo y nadie más para hacerlo. Y nosotros no podemos llegar a todo porque no somos especialistas en todas las materias. Desde psicólogos, psiquiatras, médicos, abogados que les puedan resolver algún problema igual legal que tengan. Porque una de las cosas que más hemos detectado también en este colectivo es que muchas de las personas han tenido graves problemas de maltrato infantil. Al rascar y al hablar con ellos durante tiempo y eso, has detectado que esas personas siempre han tenido ya los problemas de su estructuración familiar que hablamos, pero agravados con el problema de los maltratos infantiles. Y eso es un hándicap que ellos llevan muy grande. ¿Eh? ¡Uf! 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 ¡Uf!